¡Hola estudiantes! Bienvenidos a nuestra nueva clase de inglés. Nuestro tema de hoy es los comparativos. ¿Qué son los comparativos? Usamos los adjetivos comparativos para comparar dos o más cosas, personas o lugares. El tema de hoy que tenemos es los comparativos. En este tema vamos a usar los adjetivos. Usamos adjetivos comparativos para comparar dos o más cosas, personas o lugares. Por ejemplo, as you can see in the picture, we have a dog and we have a cat. Como pueden ver en el ejemplo, tenemos aquí un perro, un gato. So, in the example, en el ejemplo, is that the cat is smaller than the dog. ¿No? En el ejemplo sería el que tenemos, el gato es más pequeño que el perro. Es smaller. ¿Ok? Más pequeño. Or it could be that in the contrast that the dog is bigger than the cat. ¿No? El perro es más grande que el gato. So, we are comparing two animals, ¿no? We are comparing two animals, ¿no? Estamos comparando dos animales en the height, ¿no? En su estatura. Smaller, that is, más pequeño. O bigger, that is, más grande. ¿No? Like say, for example, we use than after the comparative adjectives to say what we are comparing something with. ¿Ok? Usamos than después del adjetivo comparativo para decir que estamos comparando, con que estamos comparando algo, ¿no? O alguien. Than tiene como significado que, ¿no? O sea, más pequeño que, más grande que. So, this is the meaning for than. We have to use here to make sentences with the comparative adjectives. ¿Ok? Tenemos que usar than para trabajar aquí en oraciones comparando, ¿no? Comparando dos o más cosas. We also use comparative adjectives to compare one thing, person, or place at different times. ¿Ok? También usamos adjetivos comparativos para comparar una cosa, persona o lugar en diferentes tiempos. So, as you can see, we have a picture of a woman and say the last year, ¿no? Tenemos una imagen aquí de una chica, dice last year, el año pasado. So, on the other hand, we have a woman also, who is doing exercises, ¿no? And say now. Ya tenemos una imagen de una chica también haciendo ejercicios. So, in the example, it would be Jane is more active than last year, ¿no? Jane es más activa que el año pasado. We are comparing two times, ¿no? Estamos comparando dos tiempos. Like say last year and say now. Estamos comparando el año pasado con ahora. It would be that you can compare maybe yesterday or maybe one month ago, ¿no? To now. Pueden también comparar de repente un mes atrás, ¿no? Tal vez ayer con el hoy, ¿no? So, we use Dan, ¿no? Remember, we use Dan after the comparative adjectives to say what time, period, we are comparing something with. Usamos Dan después del adjetivo comparativo para decir qué periodo de tiempo, ¿no? Con qué periodo de tiempo estamos comparando algo, ¿ok? Remember, Dan is means que, ¿no? Dan significa que. Obviously, Dan is only to compare, ¿ok? Dan solo lo usamos para comparar. Because remember that case what for that. So, for most one syllable adjectives, we add er, ¿ok? Para más de una, de una sílaba en los adjetivos, vamos a agregar er, ¿ok? Para hacer las comparaciones, vamos a agregarle er, ¿qué es lo que significa er? Como decir más, ¿no? For example, we have adjectives, we have hard, tall, sure, and small, ¿no? Tenemos aquí estos adjetivos. So, only like that, ¿no? Solo así significa hard, that is difícil, ¿no? Tall, alto, sure, pequeño, small, distancing the same, pequeño, ¿no? Short, pequeño o corto, small, pequeño. So, if we are gonna compare, ¿ok? Si vamos a comparar, we have to add er, ¿no? Si vamos a comparar, vamos a tener que agregarle er. So, hard, that is difícil, we have to say harder, ¿no? To compare, two more things, para comparar dos o más cosas, harder, más difícil, ¿no? Tall, that is alto, is taller, más alto. Short, that is corto o pequeño, is shorter, más corto o más pequeño, ¿no? Small, that is something the same, pequeño, is smaller, más pequeño, ¿ok? So, to compare, we have to add er, ¿ok? Para comparar, tenemos que agregarle er. Si no le agregamos er, entonces no estaría comparando, ¿ok? For example, say, Mr. Jones is taller than me, ¿no? El señor Jones es más alto que yo, ¿ok? If we put only tall, si ponemos solo tall, sería, es alto que yo, pero no tendría sentido, ¿no? Porque se supone que está comparando, debería decir más alto que yo, ¿no? O más bajo o más corto. So, when we use a personal pronoun, after a comparative, we use an object personal pronoun, ¿ok? Cuando usamos un pronombre personal después de un comparativo, vamos a usar el object personal pronoun, ¿ok? Like, for example, me, you, her, him, it, us, and them, ¿no? Here we use me, because it's talking about me, ¿no? Usamos me para hablar sobre mi mismo, sobre uno. Remember, when we say I, it's me, ¿no? The pronoun I, we are going to use the object pronoun, me. When we have the pronoun you, we are going to use the object pronoun, you. When we have he, she, first, she, we are going to use the object pronoun, her. When we have the pronoun he, we are going to use the object pronoun, him. When we have the pronoun it, we are going to use the object pronoun, it, it's something similar, ¿no? When we have the pronoun we, we are going to use the pronoun, the object pronoun, us. And when we have they, we are going to use the object pronoun, them, ¿ok? Cuando tenemos el ver, eh, perdón, el pronombre I, usamos me. Cuando tenemos you, usamos you. Cuando tenemos she, vamos a usar al final, recuerden, al final, her. Cuando tenemos he, vamos a usar him. Cuando tenemos it, vamos a usar it. Cuando tenemos el pronombre we, vamos a usar as. Y cuando tenemos they, vamos a usar then. So, for one syllable, adjective ending in e, ¿ok? Para una sílaba, un adjetivo, en terminación e, we add only are, ¿ok? Cuando el adjetivo termina en e, solo le agregamos la r, ¿no? For example, here we have the adjective nice, we have fine, and we have rare, so we have to only add er, ¿no? A estos adjetivos solo le vamos a agregar er, no otra e y otra er, ¿ok? Remember the simple pass, ¿no? Recuerden el pasado simple, que solamente cuando tenemos verbos regulares, le agregamos la de, nada más. So, in comparative adjectives, nice would be nicer, fine, finer, rare, rather, ¿no? So, in the example, say gold is rarer than silver, ¿no? El oro es más raro que la plata. This is only when we have adjectives ending in e, ¿ok? Esto es solo cuando tenemos adjetivos en terminación e. For one syllable, adjectives ending in a consonant, vowel and consonant. We double the last consonant and add er, ¿ok? Para una sílaba, adjetivo, que termine en consonante, vocal, consonante, vamos a duplicar la última consonante y luego le agregamos er. Remember, that is when we have adjectives, when we have short adjectives, ¿ok? Esto es cuando tenemos adjetivos más cortos, ¿no? For example, in the adjectives, we have big, fat, hot, bean. Now, this is short adjectives, ¿no? Son adjetivos cortos. So, in the comparative adjectives, if we have big, it's bigger, ¿no? Now, we have to double the last consonant. Hemos duplicado la última consonante, that is the y, ¿no? Que es la letra g, la consonante g. Fat, father. Now, we double the last consonant, the letter t. Duplicamos la última consonante, que es la letra t. Fat, father. Now, we double the last consonant, that is also the letter t. También duplicamos la última consonante, que es la letra t. Fat, father. Now, we double the last consonant, that is the n. Duplicamos la última consonante, que es n. Ok, no? Ok. So, in the example, it says, the weather in Spain is hotter than England. Ok? El clima en España dice, más caliente, no más coloroso, que England. Yes. So, remember that when we use adjectives and subjects, subject, you have to put first the adjectives and then the subject. Ok? Cuando estamos escribiendo, a veces algo, alguna cosa, persona, lugar primero en una oración, ¿qué es lo que vamos a colocar? El adjetivo. Primero el adjetivo y luego ya el sustantivo, ¿no? Por ejemplo, como dice, palabras cortas, ¿no? Maybe you say, word short, ¿no? Si decimos palabras cortas, no es, como es palabras, words, words, y es corto, short, we have to change. First, put the adjectives that is short and then we put the subject, ¿no? The noun. Ponemos primero short y luego ponemos words, ¿no? Primero el adjetivo y luego el sustantivo. For most two syllable adjectives, ¿ya? Para más de dos sílabas en los adjetivos, we use more, más adjectives, ¿ok? Ya cuando tenemos un adjetivo largo, ¿ya? Vamos a usar more, no terminación en eri, ¿ok? Eres más o menos para los adjetivos cortos. For example, you have here adjectives. Careful, famous, peaceful, pleasant, useful, ¿ok? This is a most, so, longer, a longer adjectives, ¿no? Son adjetivos más largos. So we have to add more. Ya, para estos adjetivos más largos tenemos que usar more. But this is before, ¿ok? Before, sorry, after, after the adjectives, ¿ok? Este es antes que el adjetivo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos adjetivos cortos que terminan en eri, va después, ¿no? Pero cuando es largo el adjetivo sí va a ir primero, va a ir antes del adjetivo. No puede ser careful more, no. No, primero iría el comparativo, que es more, ¿no? No se vayan a confundir, porque como de repente en los anteriores que hemos hecho, hemos puesto el adjetivo en terminación eri, ¿no? Ponemos después. Pero cuando tenemos los adjetivos largos, va primero el comparativo, ¿ya? Antes del adjetivo. So there is careful more careful. Famous more famous. It's not okay if we say facemuser. No. No es okay si a famous le agregamos eri, ¿ok? No, more facemus. Peaceful more peaceful. Lesson more pleasant. Useful more useful. ¿Ok? So for example, I lost my keys. I need to be more careful at all. ¿No? Perdi mis llaves. Dicen necesito ser más cuidadoso que todo. So, two syllable adjectives ending in y. We change the y to i and add eri, ¿ok? Cuando tenemos dos sílabas, los adjetivos terminan en y. Vamos a cambiar la y por la i. Y luego le agregamos ee, ¿ok? So, the adjectives are busy, easy, funny, happy. In comparative adjectives, we eliminate, they say eliminate. No es como decir eliminamos. ¿Ok? We change or we eliminate. Cambiamos, eliminamos la y. So, busy, busier. Easy, easier. Funny, funnier. Happy, happier. ¿Ok? Como pueden ver, hemos cambiado la y por la i. So, in the example, say, Jane is feeling happier than yesterday. ¿No? Jane se está sintiendo más feliz que ayer. So, for two syllable adjectives ending in er, l-e, or o, we usually, we usually add er, er. ¿Ok? Para dos sílabas activos que terminan en er, l-e, o-ou, usualmente agregamos er. ¿Ok? So, the adjectives of, are clever, gentle, gentle, and narrow, and narrow. So, in the example, say that Marta is clever, cleverer than the other students. ¿Ok? Marta es más inteligente, dice, que los otros estudiantes. So, cleverer is a synonym of intelligent or smart, ¿no? So, adjectives with three or more syllables. We always use more plus adjectives. Adjetivos con tres o más sílabas, ¿no? También usamos more más adjetivo. Igual. Cuando tenemos adjetivos, ¿no? Como te explicaba, más largos, ya con tres o más sílabas. Igual. Vamos a usar more. No, e, er. ¿Ok? For example, we have the adjectives complicated, enjoyable, and interesting. ¿No? It's not ok when we say complicated there. No, the finish or ending with er. No. No es ok. Ok, no está bien si le ponemos complicated y le agregamos er. No. We have to use more. ¿Ok? So, complicator, it would be more complicated. Enjoyable, more enjoyable. Interesting, more. Interesting. So, in the example, say, Jane thinks that skin is more enjoyable than studying. ¿No? Jane piensa que estudiar es más divertido que estudiar. Remember, 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 that we have to put in sentences, ¿ok? In sentences, when we do, or when we make sentences, cuando hacemos oraciones, we have to put the comparative that is done. ¿Ok? Recuerden que siempre en oraciones, ya en oraciones, vamos a tener que usar done, ¿no? Que compara. Some comparative adjectives are irregular. ¿No? Algunos adjetivos comparativos son irregulares. For example, ¿ok? Hay algunos adjetivos que no le vamos a agregar er ni more. Van a cambiar, ¿no? Recuerden los verbos irregulares que hemos trabajado. Así hay algunos adjetivos. Adjectives. Por ejemplo, you have good, bad, far, or old. ¿Ok? En comparative adjectives, good is better. ¿Ok? Good is not gooder. ¿Ok? No es gooder. No termina en ere. It changes for better. ¿Ok? Bad is not bader. ¿Ok? It's not bader. It's worse. Far is not farer. It's farther or further. ¿Ok? It sounds the same. ¿No? Farther with a, ¿no? Con a. O further with you. Con la U. All could be older or elder. ¿Ok? Could be whatever of both. Puede ser cualquiera de los dos. Older or elder. So, for example, say, I think that Messi is a better soccer player than Ronaldo. I don't know. Creo, dice, que Messi es su mejor jugador que Ronaldo. Or say, he's tired. He can't run any further. ¿Ok? Él está cansado. Él no pudo correr más lejos. So, this is our topic of the comparative. Remember that we have to add in the adjectives. Er or more. ¿Ok? When the adjectives is short, we have to add er. And when the adjectives is long, we have to add more. ¿No? Cuando tenemos adjectivos pequeños, le agregamos er. Cuando son largos, le agregamos more. ¿Ok? So, in our next topic, we are going to see the superlative. And we are going to review more. ¿Ok? So, see you to our next video. Goodbye. Bye.